Mi experiencia como líder del proceso ha sido exitosa y con el equipo de teletrabajo puntualmente aún más, ya que la productividad ha incrementado en un 130%. En coherencia con el objetivo de teletrabajo, vemos que tener un equipo motivado es un equipo que directamente impacta en su productividad, ya que puede complementar su vida laboral con su vida familiar. Todas las personas que hacen parte de mi equipo han estado desde la implementación de teletrabajo en el área desde 2015. No ha habido rotación. Esto a mí como líder me deja como un mensaje muy grande y es que la gente, un equipo motivado, es un equipo comprometido con la empresa. Y en este caso tengo la fortuna de tenerlo y de tener unas metas altas dentro de toda la organización y es un proceso estratégico para la compañía que requiere de eso, del compromiso, de la dedicación, de la motivación y por ende tener una productividad alta.